Oh, morena, ¿cómo está tu cucú? Estamos en Cuculandia Qué lindo es tu cucú, tan bello tu cucú Redondito y suavecito, qué lindo es tu cucú Cuando te pones pantalón y te toca por detrás Se me suelta el corazón y te quiero más y más, más, más No me canso de mirar, pero quisiera tocar Ándate, no seas malita, yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí Qué lindo es tu cucú, bonito tu cucú Redondito y suavecito, responsable está tu cucú No te metas con mi cucú, porque te doy una cachetada Oh, cachete se me pone colorada, colorada No te metas con mi cucú, no te metas con mi cucú Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucú Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones como tú y los demás Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar, te haré una cachetada No te metas con mi cucú, no te metas con mi cucú Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucú Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometé, mirad Qué lindo tú, sabrosa tú, qué lindo tú, me arrebato por tu cucú En Tepito y en el Peñón de los Baños Con el cucú de la sonora dinamita Qué lindo es tu cucú, qué lindo es tu cucú Redondito y suavecito, qué lindo es tu cucú Si te pones pantalón y te tocas por detrás Se me suelta el corazón y te quiero más y más, 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 más Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucú Cálmate, cálmate, que tú no eres loca Ni comes jabón, ni tirando piedra Cucú, muy cucú No te metas con mi cucú, no te metas con mi cucú Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucú Cucú, cuando te pones pantalón Cucú, y te tocas por detrás Cucú, se me salta el corazón Cucú, y te quiero más y más y más y más y más y más Cucú, pero yo quiero tocar Cucú, anda y no seas malita Cucú, si quiero una tocadita Cucú, si quiero una predicación